Música Lo que se cuenta es que aquí, en la ciudad de Rancagua, hubo un vampiro. Dicen que medía como un metro noventa de estatura y que tenía los ojos muy oscuros. También dicen que fue el regidor de Rancagua que combatió en la Guerra del Pacífico y que en 1901 fue enterrado vivo por las sospechas de su condición vampiriasca. Lo que sabemos es que es conocido como Tito Lastarria, que realmente existió y que llegan muchísimas personas hasta su tumba a pedirle favores. Pero algunos dicen que estos favores no son gratuitos, no, sino que les pide su alma a cambio. Acompáñanos a conocer esta y otras historias en Los Cuenteros en Ruta. Somos Nicol y Andrés y somos cuenteros. Lo que más nos gusta hacer es escuchar y contar historias. Recorremos pequeños pueblos y grandes ciudades siguiendo los caminos de los cuentos. Porque cada lugar esconde una historia. Y cada historia esconde un cuentero. Viaja junto a nosotros, aquí. En Los Cuenteros en Ruta. Tenemos que confesar que estamos súper emocionados porque esta es nuestra primera vez en busca de un vampiro. Y quién iba a imaginar que el vampiro chileno o uno de los vampiros chilenos estaba en Rancagua, el famoso Tito Lastarria. Sí, yo no tenía idea, ¿tú sabías que existía Andrés? No, tampoco tenía idea. Pero acá en Rancagua todo el mundo conoce a Tito Lastarria. Yo igual estoy nervioso porque vamos a entrevistar gente, vamos a conversar. ¿Y cómo vamos a saber si alguno de esos no será vampiro? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Es fácil, todo el mundo lo sabe. Los vampiros les gusta la noche, así que cuidado ahí. Los que les gusta trasnochar pueden ser vampiros. Bueno, también dicen que no se aparecen en los espejos. Y que no tienen sombra. Bueno, ahora nosotros que ya estamos acá en Rancagua llegando, pensamos cómo vamos a investigar sobre el vampiro, cómo lo vamos a encontrar. Y entonces dijimos, bueno, los vampiros a ver dónde vivían. Nosotros pensábamos así en la literatura y en castillos vivíamos. ¿En castillos? Pero aquí íbamos a encontrar un castillo en Rancagua. ¿De dónde? Pero buscamos y adivinen qué. Si hay un castillo en Rancagua. Hay un castillo en Rancagua. Es el castillo Butrón, así que ahora lo vamos a ir a conocer, para conocer sus historias, pero también para saber si es que ahí vivía el Tito Lastarria, el vampiro de Rancagua. Y había un castillo en Rancagua. Había un castillo. Mira qué bonito. Oye, tiene los vidrios rotos. ¿Cómo habrá sido esto cuando estaba en todo su esplendor? Bueno, acá está María Rosa. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Y tú cómo estás? Hola, María Rosa. Mucho gusto. Bien, bueno, le contamos a la gente que María Rosa González es del Departamento de Patrimonio y Turismo de la Municipalidad de Rancagua y muy amablemente nos está acompañando para contarnos de aquí, de este lugar. Sí, queremos comenzar por el principio. ¿Cómo es esto de que hay un castillo aquí en Rancagua? No lo podíamos creer cuando supimos. Claro, este, bueno, este es el famoso castillo Butrón de la población centenario de Rancagua. Y bueno, este castillo está, su historia está vinculada con la población centenario. Y cuando surge la población, este castillo estaba. Ya estaba. Estaba acá, no así como lo vemos hoy en día, era una casa patronal, de un piso. Y después, en el año 1930, llega don Francisco Butrón, ya hijo de inmigrantes españoles. Y bueno, y él construye este castillo. Ah, ya, ese castillo. Ya se hace, él construye el segundo y tercer piso, que es la torre que ustedes pueden ver acá. Y bueno, y él le dio también trabajo a muchos vecinos y vecinas de acá, de Rancagua y de la población específicamente. Oye, pero, muchos años, entonces, casi un siglo, bueno, más o menos un siglo, y el castillo sigue aquí en pie. Eso es súper interesante, porque acá ustedes pueden ver, hay un patrimonio material, ¿cierto? Un patrimonio inmueble, pero también hay un patrimonio inmaterial, ¿cierto? Que son las historias, los relatos, que están muy vinculadas con esta memoria barrial, ya la memoria social que existe y que ha traspasado fronteras. Porque no solo son memorias que dominan los habitantes de acá, de la población centenario, sino que son memorias que conocemos también las rancaguinas y rancaguinos. Y nosotros tendremos posibilidad de, dos preguntas, de conocerlo por dentro, no sé si es que se puede, y lo otro, esas historias, ¿las podremos conocer, esas historias que se cuentan del castillo? Sí, pero miren, yo conozco una persona que se maneja súper bien con estas historias, es un vecino emblemático de acá, de la población centenario, y yo creo que él es la persona clave, que él les podría contar a ustedes los detalles de estos mitos, leyendas urbanas que hay en torno al castillo. ¿Cómo lo ubicamos entonces para conocernos? Yo se los puedo presentar. Ah, ya, buenísimo. Excelente. Súper. Entonces, ¿puedo fosar? Podemos fosar. Permiso, doña, señores, botrón. Hola, hola, bienvenido. Bueno, chicos, él es Juan Pablo. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por recibirnos. Sí, no, gracias a usted por venir a visitarnos. La verdad que aquí más agradecidos estamos nosotros como barrio por las personas que se interesan de conocer por parte de nosotros. Nosotros felices. Y bueno, María Rosa nos decía, nosotros estábamos preguntando ahí por las historias sabrosas que hay detrás de este castillo, y nos decías que tú eras un vecino emblemático y que has hecho un trabajo importante aquí. Y esta historia tiene que ver un poco de cómo la familia llega acá y los vecinos hacen parte también de historia, que fueron los trabajadores. Con el tiempo, pero gracias al programa que era mi barrio, vino a rescatar parte de la historia de nuestra población y salió esta historia del castillo. Y hicimos una tertulia histórica que queríamos nosotros por ahí estar la idea todavía de escribir las historias, mitos, leyendo, cuentos y mentiras del barrio centenario. Entonces hicimos unos encuentros con los vecinos, pusimos unos tecitos, unos navegados, noches de frío, y salieron unas historias muy entretenidas. Y aquí hay historias, muchas historias del castillo de Butrón. Pero yo creo que me gustaría que conocían el castillo. Ah, bueno. Felices. ¿Se puede o es peligroso? Sí, no, para nada. Primero partí porque esta idea de la familia de Butrón es una familia que llega desde España a Andalucía. Y aquí tenemos una pileta que tiene una historia. Arriba tiene algo que está así como enrollado como una espiral, es una serpiente. Y la gente contaba en la noche que la serpiente bajaba a llevársela. Y esa pileta cuando funcionaba, por las bocas que tiene abajo, lanzaba por todos lados. Lamentablemente eso ya está roto por todos lados, pero queda la imagen del estilo europeo que llegó aquí a nuestro barrio. Y también un estilo como medio árabe, como veo las figuras de las puertas y todo. Sí, sí. Es que en ese tiempo aquí ocupaban este concepto rústico. Los ventanales eran, si ustedes lo ven, son fracciones de maderas torneadas que hacen un ventanal completo. La puerta tiene todo un tema, el, 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 ¿cómo se llama? Todo lo que es, todo lo que es la forja, la enfierradura, sistema soldadura por forja antigua. Puertas que parecen así muy, muy antiguas, como las que uno se imagina de las tabernas medievales casi así. Como que hay que golpear así con puertas. Yo sí que tened en cuenta que esto se construyó por parte. Lo primero fue la cava, que es el subterráneo que vamos a conocer. Tenemos también el tema después del primer piso y por parte se fue construyendo. Casi en la década, entre los años 30 y 40, fue la última parte que se puso, que es la cúpula. Que espero podamos conocerla, que ahí se ahumaban jamones y nosotros pensamos que torturaban gente. Lo invito a pasar. Llamo, gracias. Gracias por acá. Aquí nosotros lo que vamos a conocer ahora es parte de lo que a lo mejor teníamos, esto era abierto, no existía, este no era un pasillo. Uno salía de aquí a la casa y aquí inmediatamente están las bodegas de vino. Aquí, para un poquito, estas aberturas que están acá son parte de las respiraciones que tiene la cava. La cava es un subterráneo que mucha parte del mundo se ocupa para guardar vino, pero acá lo ocupaban como bodega y también para guardar vino. Pero esto tiene casi toda la casa en la cava. El peligro que tenemos ahora es que sacaron los pilares fundamentales y el piso dentro es un poco suelto. Por eso no se visita por dentro. Ahora como somos nosotros, tal vez podamos entrar. Guau, privilegiados. ¿Harto vino tenía la familia entonces y tenía todo el piso de toda la casa con vino? Algunas imágenes que se fueron cambiando, esto pensamos, Santa Teresita no es de la época a lo mejor de que se hizo el castillo. Pero por los supuestos pactos que tuvieron, ellos tuvieron mucha cercanía después con la iglesia. La familia en los años, entre años 20 y años 30, construye la parroquia, que después con el terremoto en 2010 se cayó. Pero tenía la misma fachada, la misma forma. Una forma de redimir los pecados, lo mejor o ese famoso pacto que se hizo con el diálogo. Y buscando protección probablemente. Y aquí en estos jardines la familia tomaba té en la tarde, disfrutaba, porque aquí tenía una vista preciosa. Tiene que haber sido hermoso todo, campo para allá. Aquí la gente dice, contaba historia de que aquí había gente enterrada. Lo único registro que nosotros tenemos por relato de descendencia es que aquí se hicieron entierros falsos cuando Francisco Bouchón se tuvo que velar por el famoso pacto con el diálogo. Nosotros, por historias de descendencia de familiares que estuvieron acá, tenemos los relatos que sí se hicieron los velatorios por los mismos trabajadores. Y por lo tanto los trabajadores no se podían dormir en la noche, se no venía el diablo. Bueno, eso es un mito nomás. Pero el tema de que se hizo un velatorio se hizo. Por qué se hizo, supuestamente Francisco Bouchón tiene que haber perdido su fortuna en alguna apuesta, porque la rosa negra que tenía llegaba hasta acá, hasta adentro aquí, y él estaba por acá y se escondía en la casa. Después iba a jugar a la apuesta a la mesa del diablo, que se llamaba, que era el sector de Doñigüe. Entonces para que la gente del barrio no viera que llegaba un Francisco Bouchón, no sé si llegaba en mal estado o no, pero la carreta soltaba unas cadenas, entonces la gente se asustaba. La señora, claro, se asustaba y decía, no, viene el diablo. Y todos decían que la carreta negra no existe, sí existía, era una carroza que tenía seis caballos, imagínense, una carroza gigante. Quien vino a ratificar eso el día del patrimonio fue el nieto del cochero de la familia Bouchón. ¿De verdad? ¿Y debió decir que eso era cierto? No era nada de invención. Realificó todo lo que dijimos, sí. Realmente hermoso. ¿Cómo se verían ustedes así con una terracita, tomándose algo, mirando las viñas con la piscina y con esta casona detrás? La vida que querría cualquiera. Su buena saída. Aquí tenemos abierta el sector del subterráneo, que este se llama La Cava. Me voy a hacer la valiente para entrar. Atención, bajen y miren hacia el lado izquierdo que ven. Ya. A la izquierda. ¡No, qué susto! Ya lo vimos, Juan Pablo. ¿Sí? ¿Y quién es? Bueno, ese es una cara dibujada solamente que tiene la característica de supuestamente cuidar el vino. Ese era el efecto. Quien se venía a robar las botellas de vino, se encontraba con esa cara. Si se veía eso, no le quedaban ganas de nada. Bueno, conocieron ya dónde se guardaban los vinos, ¿eh? Ya, un poquito de susto, pero esa cara era para que no se robaran las botellas. Acá todo este espacio que ustedes van a ver ahora es un espacio donde se guardaba ya lo más grande en vino, que eran las pipas, estas redondas que son, ya que son como barribles, acostados. Estaban aquí estos rieles, ¿ya? Donde se acostaban aquí y uno después por el pasillo iba sacando todos los vinos que estaban, ¿ya? Entonces, esta casa era completamente, toda la construcción de la casa tiene este subterráneo. Ahí, en esa pasada para allá, contamos con la posibilidad de ver algunas lápidas de familia. ¿Lápidas? Sí, pero aquí no hay gente para que no se asusten. Ya. Aquí toda la gente contaba que supuestamente había gente enterrada acá y según lo que se ha investigado no hay gente enterrada. Las lápidas que están ahí son recambios que se hacen de los cementerios. ¿Qué les pareció? Entretenido, pero de que da susto. Adelante. Da un poquito de susto. Pero tú adelante mejor porque... ¿Yo primero? Adelante. No, yo decía Juan Pablo, que los protege, que a menos en la casa. Yo me decía que me estés mandando a mí. Aquí estamos en la cúpula. La parte superior del castillo. Aquí se ahumaba. Si ustedes ven el piso, el piso bajo la tierra. Claro. Tenemos unas baldosas. Y aquí se colgaban los jamones. ¿Jamones? Jamones. Aquí se ahumaba. Por eso eran los ganchitos que están acá. Claro. Entonces nosotros cuando éramos chicos llegábamos hasta... De allá de dos cuadras para acá no había luz. Y aquí como estaban los jamones colgando en estas ventanas. Hacían los leños aquí. Y las llamas iluminaban. No, veíamos fuego, pero iluminaban. Así se ve el juego, como se movía. Y las mamás nos decían, si no se comentó, los vamos a mandar a quemar allá. Y aquí nosotros veíamos que eran jamones, parecían cuerpos. Pero eso son parte de los mitos de nuestra profesión. Ah, porque ustedes solo veían algo rojo ardiendo. No sabían de qué se trataba. Claro, se ve el brillo del fuego. Pero la imagen traumante va a un niño. Más encima que te digan, si te aportáis mal, te mandamos a la cúpula. Algunos los asustan con el viejo del saco y otros los asustan con que los van a ahumar ahí en el castigo. Bueno, este es el castigo de Trump. Una vista privilegiada, una historia maltratada, de pena, de dolor. Pero más que el pacto que supuestamente se cuenta y se relata que se hizo con el diablo, nosotros como vecinos tratamos de cuidar este patrimonio inmaterial porque es lo sabroso que tiene este sector de Rancagua. Hay muchas más mitologías que en Rancagua. Oye, pero nosotros ahora tenemos que hacer una pregunta clave. Porque nosotros llegamos hasta el castillo porque andamos buscando las huellas detrás de Tito Lastarria, el famoso vampiro. Eso. Y el vampiro, ahora que ya hicimos el recorrido por toda la casa que nos matamos de susto. ¿Habrá vivido aquí? No, no sé si habrá tenido relación en algún momento, pero la verdad que el Tito Lastarria tiene que ver más con la historia rancaguina del centro. Porque él tenía una profesión, pero yo tengo entendido que era médico. Ah, ya. Ya, entonces como médico, si se dedicaba a estas acciones vampirísticas de beber sangre, cosas así, lo que cuenta la gente antigua Rancagua. Yo en algún momento investigué parte de la historia, pero después me quedé acá en casa, me quedé para el rincón de nuestro barrio, con esta historia de acá, de la familia Butrón, que es una familia que ayudó mucho al barrio. O sea, construyeron la parroquia, le dieron trabajo a gente de acá, se cuentan muchas historias, pero son historias solamente. Lo que sí que existió, la descendencia de los trabajadores, nos cuenta que hubo un supuesto pacto, que el patrón sí se tuvo que velar en vida, pero qué pasó, eso no se sabe. ¿Ya? Se hicieron acá como unos entierros, unas simulaciones de entierro. ¿Una simulaciones de entierro? Sí, mire, súper rápido. Antiguamente la iglesia hacía esto con forma como de exorcismo. Entonces los trabajadores de la época contaban que cuando venían los curas para acá de la iglesia, en las carretas, se abría la tierra y no dejaba pasar. Yo creo que se cayeron a una zanja, que eran muchas zanjas, pero no es que se abría la tierra. Pero hubo muchos problemas para que las familias recibieran una bendición. En los años 20 aproximadamente, la iglesia le cobró 20 millones de pesos de la época para velar a la esposa de Francisco Boutrón. Pero la iglesia no se atrevió por todos estos sucesos que pasaron. Por lo tanto, la señora se fue a velar nuevamente a España, Andalucía. Y Francisco Boutrón quedó acá. Y cuentan sus trabajadores, la descendencia de los trabajadores, que les tocó velarlo dos veces en vida. Y lo tenían que velar toda la noche. Y abajo, sí, y abajo, en una de las habitaciones, después al cajón se le echaban piedras, cerraban para que el diablo no viera. Y después, cuando ya estaba de día que el diablo se iba, enterraban el cajón con las piedras y se salvaba. Ah, porque en el fondo el diablo lo iba a ir a buscar. Y cuentan que llegaba un tipo, este tío así con un poncho grande, como esos de huaso antiguo, San Mante Castilla, con un caballo negro, a preguntar por el dueño del fondo. Y no, no está. Se fue, se murió. Y se iba. Ah, ok. Buscaban ahí la pillería para engañar al mandinga. Pero eso también se relaciona entonces como con los vampiros, porque nosotros averiguamos y decían que si alguna persona, por ejemplo, habría sido vampira en vida, una de las formas de quitarle como esa maldición perpetua era hacerle un funeral falso. Entonces ahí, sabemos que no vivía aquí de todas las tardes, pero que alguna relación te haya. Pista, pistas ahí. Muchas gracias, Juan Pablo, por este recorrido, este tour. Y me despediría de ti, pero te voy a pedir que nos acompañe a jugar para no bajar solo. Así que nos despedimos después. Bueno, ustedes me pillan por ahí. Bajemos entonces. Sí, con cuidado. Buenas las historias del Castillo Butrón, pero no era nada la Casa Gatito de las Tarrias. No, así que vinimos hasta el Paseo Estado para ver si la gente tiene más cosas que contarnos acerca del vampiro de Rancagua. Hola, disculpen. Oye, andamos haciendo una investigación sobre Tito de las Tarrias, el vampiro de Rancagua. Sí, sí. ¿Tú lo conoces? Sí, sí, ubico. ¿Y nos puedes contar algo de lo que se dice por acá? De lo que se dice por acá, a ver, es como bien conocida la leyenda. Dicen que había como un gallo que era como, creo, aristócrata de la zona y que el gallo como que concedía favores en su época. Dicen que él tuvo como mucha fortuna y bla, bla, bla y que había hecho como un pacto con el diablo. En el cementerio, en el cementerio, en la gruta que tiene, tiene cuatro puntas. Entonces se han ido cayendo a poco con los terremotos y todo eso. Entonces las personas que no cumplen la manda, cuando caigan esas cuatro puntas, él va a venir y los va a penar y todo eso. El título de las terremotos, pero nunca ha sido un vampiro, sino que fue regidor, fue alcalde, fue intendente, gobernador. Y ese terreno donde estaba él, donde está el cementerio, él lo donó al patrimonio de Ranca, lo donó él. Ah, ya, ya. Ya, y el tema ese, el cuento ese del... ¿Del vampiro? Del vampiro, no, era una persona que tenía problemas de esquizofrenia, se encerraba en el cementerio, se paseaba incluso por arriba de los nichos. Ah, había una persona que se encerraba y se creía vampiro en el cementerio. Sí, sí, era una persona que tenía problemas mentales y, bueno, con el tiempo como tenía temorizada a la gente, todo lo capturaban. ¿Y por qué habrán juntado esto con Tito Lastarria y habrán dicho que Tito Lastarria era el vampiro o Invento? No, Invento y debe ser por la historia donde le pusieron las cruces, pero cada uno en esos años donaba la sepultura como querían. A uno le ponen cadenas, a otro le ponen cruces, pero... O sea, él se hizo una sepultura medio terrorífica y ahí la gente empezó a echar a volar la imaginación. Sí, pues echó a volar la imaginación y se lo tomaron así. Claro, hay que ver la leyenda. Muchas gracias, que estén muy bien. Chau, chau. Tengo un testimonio cercano de mi mamá. Ella años atrás vivía en la calle Llanes, de esa que está cerca del castillo Butrón. Y me dice que cuando tenía como nueve años, con la familia siempre escuchaban una carroza pasar afuera como a las tres de la mañana. Pero cuando se asomaban a la ventana no había nadie afuera, entonces solo se veían chispas en el suelo, como si el caballo pasara con su herradura raspando el cemento. Pero no se veía nada. Entonces ellos asumen de que pertenece como a la leyenda del título de la Starria. Aparte de que tiene el mausoleo lleno de manda y mensajes de agradecimiento. Ah, ¿la gente va a pedirle favores? Claro, le pide favores y le dan su... O sea, además de vampiro es como santo popular. Pero no sé si tan popular, yo creo que es más santo de la gente del pasado. Hola, disculpe, perdón por molestarlo. Estamos buscando sobre, investigando sobre el título de la Starria, una leyenda acá del vampiro de Rancagua. No sé si usted lo... ¿En serio? No. Por eso. Eso debe ser. ¿Vieron? Eso mantiene de vida la leyenda. Igual quedó medio blanquito con la historia, le dio susto, ¿o no? Ahora llegamos hasta la plaza Los Héroes de Rancagua, que se llama así y es famosa porque aquí se libró la batalla de Rancagua. Y siguiendo las huellas de nuestro vampiro, nos enteramos que Tito Lastarria no fue el único personaje que habitó en Rancagua, sino que está lleno de distintos personajes, pero hay uno en particular que la gente recuerda con mucho cariño. Y por eso nos reuniremos con Rosana Miranda, una colega cuentera, que nos contará esta historia. Rosana, muchas gracias por venir aquí hasta la plaza Los Héroes, porque con Nicole estamos súper curiosos de quién era este personaje que vivía en la plaza. Ya hemos estado buscando un vampiro y ahora no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Bueno, el personaje que les voy a presentar lo tengo en el bolsillo. ¿En el bolsillo? En el bolsillo. ¿De qué se trata? Es él. Un pingüino. Este es Jacinto, el pingüino Rancaguino. ¿El pingüino Rancaguino? ¿Pero cómo aquí de verdad había un pingüino o ese...? Mira, originalmente eran dos, pero uno falleció en cuanto llegó a Rancagua, porque obviamente Rancagua no tiene mar. Lo trajo el alcalde. Porque él fue a visitar Punta Arena y el alcalde de Punta Arena no halló nada mejor que regalarle un par de pingüinos. Y llegaron aquí a Rancagua. Esto fue a fines de los años 40. 48, por ahí, 49 parece. Y el pingüino vivía aquí en la plaza. Dormía en esa pérgola ahí en la bodega y lo cuidaban los jardineros. ¿Pero pobre pingüino de haber estado muerto de calor acá? Sí, pero todo tiene solución. El pingüino, aquí había unas piletas, aquí había una, al otro lado había otra, y ahí el pingüino pasaba en el agua y había unos, desde una fábrica de hielo que queda más o menos cerca, le enviaban un bloque de hielo todos los días. Toda la comunidad preocupaba del pingüino. Claro. Y además, resulta que ahí donde se ven esos edificios estaba el mercado. Ah, ya. ¿Ya? Así que de ahí le mandaban pescado. ¿Pescado al pingüino? Claro. ¿Uno se preocupaban del hielo, otros de la comida? El pingüino era muy dócil, tenía nombre, se llamaba Jacinto. Pasaban los días aquí en la plaza, los niños sacaban fotos con él. Hay varias fotos, hay harto registro de niños que ya obviamente son personas muy mayores. Claro. Con el pingüino. Pero también hay que reconocer que había mucha bohemia y aquellas personas le convidaban de su elíxire. Le daban de todo al pingüino. Sí. Pucha. Así que no tuvo un final muy feliz. ¿No tuvo una vida muy larga? No. Ya. Pero vivió aquí en Rancagua, en la plaza de los héroes y como te digo, dormía ahí al cuidado de los jardineros que habían en la plaza porque esto era muy distinto. Y vivía de día pasado en las piletas. O sea, era como la mascota Rancaguina. Y me imagino que la atracción, si todos los niños se venían a tomar fotos con él. Imagínate, con un pingüino. Aparte que, por lo que me han contado, tenía un carácter muy dócil. Estamos sorprendidos porque venimos por una historia muy tétrica de un vampiro y ahora es la historia más tierna, un pingüino en la plaza. Sí, no te dicen que haya un pingüinito en la plaza. Así que... Bueno, Rosana, muchas gracias por contarnos esta historia para que la gente de todo Chile la conozca tan bien. Qué bueno. Muchas gracias a ustedes por interesarse por la historia de Rancagua y esta plaza que siempre nos congrega los Rancaguinos. Desde la plaza Los Héroes nos vinimos hasta acá, hasta la preciosa Iglesia de la Merced. Sí, que es un lugar icónico y emblemático acá en Rancagua que tiene mucho que ver con la batalla de Rancagua. Así que vamos a entrar para saber qué historias se cuentan aquí. Nos encontramos junto a Claudia Carrasco, encargada del Espacio Cultural La Merced y estamos aquí en el patio interior de lo que fue la Iglesia La Merced, justamente. Y, Claudia, primero queríamos saber por qué este lugar es tan emblemático en la historia de Chile. Hola, un gusto tenerlos acá. Bueno, este espacio, el Espacio Cultural La Merced, La Merced es importante porque como espacio, como iglesia, ya tiene muchos siglos, del 1700 y algo. Entonces hay mucha historia, muchas cosas, muchas anécdotas y leyendas que contar acá. Y acá también es la zona, veníamos contando en la plaza, de la zona de la batalla de Rancagua. Sí. Que hemos visto que nos gusta mucho que se diga el desastre de Rancagua, la batalla de Rancagua. Lamentablemente fue un desastre. Fue un desastre igual, pero claro, nosotros acá igual decimos que fue la batalla de Rancagua y después agregamos la parte que fue un desastre porque fue real. fue una batalla muy sangrienta, que fue en el 1814, que puso fin a la patria vieja y fue muy sangrienta. O sea, aquí en este espacio donde nosotros estábamos, los soldados caían, fue, como te digo, muy sangrienta y las mujeres empezaron también a tener un rol de cuidadora porque había muchas bajas, entonces por eso también es el desastre porque los españoles, los realistas, doblaban en soldados a los chilenos, así que imagínate, o sea, fue como que fueron derechos a la muerte, a la guerra acá. Y este lugar, entonces, a lo mejor está, aparte de cargado de historia, también cargado de, pucha, de violencia. Sí. ¿Se siente esa energía? A mí no me ha pasado, o a veces me ha pasado, pero no me doy cuenta, pero a mis compañeras o a la cuidadora de acá, bueno, la cuidadora ha visto personas rondando por acá, por los corredores, sí, de noche, a veces cuando está cerrando y apagan las luces y claro, también hay un guardia que está en la noche que también ha visto varias cosas y a mis compañeras también le han golpeado el escritorio, le han movido el escritorio, entonces... Acá mismo. Y como que, a las oficinas y claro, o sea, como que estamos acostumbradas a que, a este espacio, cuando tú estás sola, vas, qué sé yo, a las salas en las que trabajamos, también sientes como una presencia, entonces tienes que salir ahí. ¿Vampiros no has visto? No, todavía no. Ah, ya, ya, porque nosotros andamos buscando la historia de un vampiro, pero entonces por aquí no. No, acá es solo, bueno, tiene relación con las muertes. Mucha gente le dice, no, ay, qué rico este espacio, ay, qué tranquilo. Claro, pero nosotros, sí, claro, pero por favor, vengan a acompañarnos, que no queremos estar solos. Bueno, Claudia, muchas gracias por ponernos un poquito en contexto y contarnos también las historias que guarda este lugar. Sí, bueno, y el campanario también es un espacio especial también, donde la gente sube, sabe que ahí hay historias, subieron y bajaron los soldados, o sea, hubo sangre. Vamos a ir entonces al campanario. Vamos a ir hasta el último peldaño. A mirar qué encontramos ahí, si algo se cuenta allá arriba. Ya, chicos, muchas gracias, Claudia. Tiene que tener buen estado físico el campanero aquí, va a subir. Ya, hasta acá llegamos. Bueno, estamos aquí en el campanario de la iglesia de la Merced y por aquí dice que subió O'Higgins durante la batalla de Arrancaba. Tiene que haber llegado cansado, sí, O'Higgins. Y que subió para, porque estaban perdiendo la batalla, y subió para presentar, para izar la bandera de la no rendición, que es una bandera negra. Y ahí puso la bandera por acá, en este mismo campanario, para que todo el mundo la viera. Exactamente, porque a pesar de que ellos eran minoría, resistían en la batalla ante los realistas. Pero la gente cuenta que cuando O'Higgins hizo la bandera de la no rendición, José Miguel Carrera de lejos vio la bandera y pensó que habían ganado la batalla. Entonces José Miguel Carrera dijo, ah, no nos necesitan a nosotros. Estamos ready. Venían con todos los refuerzos y todos para ayudar, pero dijeron, ah, ya están listos, ganaron solo, yo me devuelvo y se fueron. Eso dice la gente. Bueno, haya sido así o no, la cosa es que se perdió esa batalla y O'Higgins tuvo que irse del país, cruzó la cordillera de los Andes, llegó a Mendoza, pero allá se encontró con el general San Martín y armaron el ejército libertador que cuatro años después cruzaría para liberar Chile. Exactamente, y por eso dicen que esta batalla es tan fundamental en la historia de Chile, porque es el fin de la patria vieja y marca el inicio de la reconquista. Saliendo de la iglesia de la Merced nos encontramos con la calle Cuevas, que también tiene una buena historia. Exactamente, porque imaginémonos en medio de la batalla de Rancagua. Imagínense cómo era toda esta panorámica llena de soldados combatiendo, luchando con fuerza, con rudeza, con valentía, y entre todos ellos había un soldado que se llamaba José Bernardo de las Cuevas. Y él tenía una característica especial porque era pelirrojo. Y además de ser pelirrojo, era de una familia terrateniente, entonces él andaba con un traje muy elegante, con hilos de oro, y cuando los realistas lo vieron, lo confundieron. ¿Y quién pensaron que era? Claro, si era pelirrojo y andaba elegante, a lo mejor lo confundieron con O'Higgins, ¿o no? Con el mismísimo O'Higgins. Así que lo agarraron, lo ajusticiaron, e incluso muerto lo llamaron traidor. Entonces, después la ciudad de Rancagua le rindió un homenaje y a esta calle la llamó Cuevas. Pero también dicen, esto ya es la leyenda, que en realidad este soldado Cuevas, cuando se dio cuenta que lo estaban confundiendo con O'Higgins, salió corriendo antes de que lo atraparan y que se fue corriendo por esta calle. Y que por eso quedó el dicho de que salió apretando Cuevas. Entonces, por eso decimos apretar Cuevas cuando alguien se va corriendo. Así que cada vez que tengan que ir apuradito, acuérdense del soldado Cuevas, que ese sí que tuvo que correr por su vida. El soldado Cuevas, la bandera de O'Higgins, el pingüino Jacinto, buenos relatos ahí en esta tierra, pero aún no logramos dar con la verdadera historia del vampiro Tito Lastarria. Así es que, para averiguarla, vamos a hacerle caso a las recomendaciones de la gente. Bueno, todo el mundo nos dijo que si queríamos saber de Tito Lastarria, teníamos que venir al cementerio número uno de Rancagua. Y acá estamos porque la verdad es que nos quedan muchas dudas. Exactamente, porque la verdad es que en torno a la figura de Tito Lastarria hay un montón de mitos, de leyendas y también muchas confusiones. Porque algunos dicen que el que realmente tenía esta fama de vampiro no era Tito Lastarria, sino su papá, Lisandro Lastarria. Y que había sido él el que había combatido en la Guerra del Pacífico, que posteriormente se había ido hasta Europa y que en Europa había desarrollado una enfermedad. Y que esa enfermedad no lo dejaba exponerse al sol y que por eso venía todo esto de vampiro. Hay otros que dicen que Tito Lastarria realmente había ganado esta mala fama porque tenía una casa de empeño. Pero como la gente no le pagaba, Tito Lastarria empezó a asustar a todas las personas que le iban a pedir plata con que lo que él estaba guardando realmente era su alma. Así que si no le pagaban los costos del empeño, él se iba a quedar con el alma y ahí la gente empezó a pagar. Bueno, yo también escuché que si se decía que era vampiro tenía relación con que Tito Lastarria era médico en putaendo. Y entonces, como tenía acceso a, bueno, qué sé yo, a la sangre, estaba ahí metido, se decía que era medio vampiro. Bueno, un montón de historias. Y bueno, realmente con todo esto de la casa de empeño y todo, no era que él tenía una casa de empeño, sino que parece que había estudiado economía en Europa. Pero otros dicen que no era él, sino que era el papá. Así que con Andrés decidimos que teníamos que venir a hablar con un experto. Así es, nos vamos a encontrar en un ratito más con Don Tato Drago, Don Guillermo Drago, que es un experto, el último vampiro de Rancagua, dicen algunos. Y él nos va a contar el lado histórico de todo el asunto de Tito Lastarria. Y así resolvemos algunas dudas. Hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Usted tiene que ser Don Tato. Yo soy Guillermo Drago. Hola. Hola, Don Guillermo. Me dicen Tato desde... Hola. ¿Cómo estás? Desde Don Juan Pino, un querido. Hola, mucho gusto. Fue el jefe de aquí del cementerio durante muchos años. Ah, perfecto. Así que sabe la historia más que ocho. Entonces, ¿ustedes los dos hacían el tour? ¿Qué se hacía aquí tan célebre en el cementerio? Nueve años estoy más. Nueve años. O sea, si este cementerio es tan antiguo, tiene que guardar muchas historias, leyendas. Y con nueve años haciendo el tour, me imagino que ustedes se deben saber un montón. ¿Podremos conocer alguna? Vamos a conocer alguna. ¿Dónde vamos a ir primero? Usted dirá. Mire, aquí hay dos, ¿no es cierto, Don Juan? Hay dos personajes, bueno, hay más, pero hay dos personas que llaman más la atención que Don Juan Nicolás Rubio, ¿no es cierto?, que está considerado el padre de la agroindustria chilena. ¿Ya? ¿No es cierto? Bueno, y Tito Lastarria, que es un brujo. Ah, bueno. Por ese venimos aquí. Ah, todos los días preguntándonos a la gente si algo sabe, nos dijeron, hablen con Don Tato. Hablen conmigo. Ah, pero también nos interesa conocer el primero, entonces. Vamos a eso y después vamos a ir para la tarde. Vamos de Juan Nicolás, entonces. Juan Nicolás Rubio. Perfecto. Vamos de Juan Nicolás. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Aquí es. Ah, ya. Ya. Aquí está. Mira, yo te voy a contar ahora una historia que es totalmente verídica. Vamos a hablar de Don Juan Nicolás Rubio. Ya. Don Juan Nicolás Rubio, cualquier persona estudiosa la historia, con el libro le van a contar quién fue. Nació en 1850. Aquí era un barrio arrancado. Él, desde muy joven, era bueno para los negocios. Empezó a vender duranos en canastos. Salía a canastear duranos por la ciudad. ¿Qué pasó? Le estaba yendo tan rabiana a Don Juan Nicolás, que la gente empezó a decir que Don Juan tenía pacto con el cole Flecha. Ah, ahí está. ¿Ustedes saben quién es el cole Flecha? Claro, pues, mandinga. Ya, eso sí, no hay que nombrar lo mismo. Mira en un cementerio. Claro, claro. Pero, ¿qué pasaba? A este Juan Nicolás le gustaba alimentarla leyendo. Para que no lo fueran a asaltar, pues era mucha de la plata que andaba leyendo. En la caja general de ahorro, que así se llamaba antes el Banco del Estado, le abrían las puertas en la noche. Entonces, se venía, ¿no es cierto? Tenía un fayetón. Fayetón son unos coches cerrados, ¿no es cierto? Y de cochero, contrataba a dos pericos vestidos de negro, con un tono, con un tono. ¿Pero qué pasaba? Que por el camino acarraba diario y los doblaba así, los prendía y los sacaban por las ventanas. Y a los caballos les cambiaba herradura toda la semana. Entonces, como ese tiempo era empederado, salían chispas. Entonces, la gente decía, ahí viene don Juan Nicolás con el col de flecha. Y hizo el pacto con el col de flecha. Pero, ¿qué pasa? Pues tuvo mucha plata, pero empezó a pasar el tiempo. Usted sabe que los pactos con el col de flecha duran 10 años, 30 años, 30 años. Claro. Depende de la... Después hay que devolverlo. Depende, claro. Entonces, ¿qué pasaba? Ya tuvo plata, subieron las exportaciones, tuvo todas las damas que tenía. Pero empezó a pasar el tiempo. Y cuando faltaba como un año, más o menos, chuta, se empezó a poner nervioso, mire. Ustedes saben que, tal como dijo usted, los pactos se pueden terminar, se pueden terminar. Pero, ¿qué hay que hacer para eso? Hay que velar al compadre. ¿Ha escuchado usted alguna vez? Algo sabíamos de eso. Agarrar un túmulo, un ataduz, lo colocaban en la puerta del cerro o en la calle. Y el compadre tiene que quedarse adentro. Adentro del... Ahora, eso tiene que durar una noche completa. Pero está vivo, po. No, pero por supuesto. Claro, se está haciendo. Pero eso después... Una cosa es la invocación del diablo y todo, y esto es después para sacarse... Claro, cuando ya haya pasado el tiempo. Ya, perfecto. Cuando uno no quería que le cobrara. Claro. Entonces, una vez que el compadre estaba adentro, tenía que llevar cuatro amigos y tenían que estar toda la noche haciendo oraciones, invocando, haciendo alabanza. Ya. Si duraba toda la noche hasta que amanecía, el compadre se salvaba. Ah, ya. Pero, si se asustaban, si se asustaban, el mandíngue se llevaba al que estaba adentro y a los otros cuatro también. Hay que ser buen amigo. Ese tiempo era vivo de apañar en eso, entonces. Ya, po. Entonces, mandaba, el mandíngue, mientras tanto, mandaba gente disfrazada de asaltante, de estafador, de malandrín, para que lo asustaran, po. Mandaba aire... Martillero público. Martillero. Que yo soy martillero. Había que aguantar todo eso. Había que aguantar todo eso. Había que aguantar con la flecha. Claro, claro. Pero, cuando murió en 1935 y tanto, hay gente que da fe de cuando hincharon el ataúd de don Juan Nicolás Rubio y llegaron aquí, el compadre era gordito, era pesadito, pero cuando llegaron aquí, el ataúd quedó liviano con una pluma. ¿Saben por qué? Porque en Vandinga se lo llevó en cuerpo ya. ¡Oh! Esa es la historia de Juan Nicolás Rubio. ¿Y entonces aquí no está el cuerpo? No, si está, pero hablemos la leyenda. No siento, si estamos... Es mejor pensar que no estábamos. Ya, que se lo llevó el... Ya, pero bueno, acá se le recuerda. Sí, vos. No es que esté el cuerpo, no se sabe, pero acá se le recuerda. Sí, vos. Ah, que buena la historia de Juan Nicolás Rubio. Sí, vos. Excelente. Oiga, y... ¿Podemos ir a conocer ahora... Al brujo. Al brujo. Al brujo las tardes. Quito, detrás de ese andamos también. Que debe de haber sido amigo con... Andaban en las mismas andanzas, parece. Es que no, eran de época más o menos distinta. Ah, ya. Bueno, vamos. Ah, aquí llegamos. Llegamos. Tita las tardes. No es... Yo les voy a contar algo de este brujo, que es brujo. Un tío como esto murió muy joven, menos de 30 años tenía. Se murió muy joven. Se murió muy joven. Claro, muy joven. Y entonces lo trajeron para acá y el papá le hizo este tremendo mausoleo, que tiene cuatro cruces, tenía, pero que dice la tradición y la leyenda arrancado, porque cuando se caiga la última cruz, el mundo se va a caer y va a salir a cobrar todos los favores que hizo. Por eso queda una cruz. Ahí queda una pura cruz. Entonces falta boquitos, la gente va a andar asustada. Pero total, cualquier temblor la gente... Bueno, pero ¿qué pasó? El mausoleo se empezó a hacer muy popular. Pero ¿cómo empezó el asunto? El asunto empezó, mira, al otro lado de esta muralla está la calle Rubio, donde están en ese año, están prácticamente todas las casas alegres, las casas de niños que bajaban los mineros y se instalaban. Había uno que andaba buscando a la abuela, pero bueno. Entonces, ¿qué pasó? Una de las niñas pasó por... Se metió al cementerio por acá y pasó... Y de repente vio este tremendo mausoleo. Entonces dijo, chuta, dijo, le voy a hacer una manda para que nos vaya a ir en el negocio. Ya, pues le hizo una manda. Y no le resultó que justo esa noche bajó un tren de los que venían de arriba, lleno de peligro, que venían lleno de plata. Y se llenó el establecimiento. Tuvieron que colocar una payasaza que colocan en los bancos, siempre que fueron saliendo. O sea, cumplió al tiro. Al tiro. Entonces, ¿qué pasó? Que se corrió la ola. Entonces empezaron a hacerle bandas, todos, todos, todas. Y bueno, empezó a llenar de flores, empezó a llenar de... Y de... De leyendas. Y de leyendas, de escritura. Ya, pues. Entonces ya se... Después vinieron los estudiantes. Ah, Tito, que me vaya ahí en el colegio. Tito, que aquí, Tito, que allá. Se cuenta, digamos, que cuando caiga la última cruz, se va a acabar en el mundo. Y Don Juan Nicolás... Perdón. Don Tito Lastarria va a salir a cobrar todos los favores que hizo. Don Tato, yo tengo otra pregunta. Díganme. Porque yo había escuchado también que a veces se confundía a Don Tito Lastarria con el papá. Y yo no sé cuál de los dos, pero dicen que uno tenía una casa de empeño y que la gente le pasaba cosas y como a veces la gente no le devolvía, ahí empezó todo el mito de todo el alma. Porque él le decía ya, si a mí no me vienen a pagar, lo que me pasaron a cambio no es simplemente el reloj o la tacita o lo que me trajeron, sino que el mismo alma. Eso, ¿de dónde viene? No lo inventó la gente. Eso tiene que ser un invento que inventó alguien. No, no, no. Se llamaba Lissandro Lastarria. Ah, o sea, Tito Lastarria no fue de la cara del pacífico. No, pero se tenía veintitantos años. Ah, la gente que cuenta es Blancagua. Concebe favores, pero otros dicen que era vampiro, el último vampiro Rancagua. Y bueno, a lo mejor era vampiro, pero no, pero no, 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 yo te puedo decir lo que te digo, lo que te digo, no más que fue una leyenda que fue creciendo con los tiempos y que la gente le fue poniendo apellido. Bueno, muchas gracias por aclararnos todos los dos. Hay un puro vampiro aquí en Rancagua. ¿Qué es un vampiro? Sí, un puro Rancagua. ¿Sabe quién es? ¿Quién es? ¿Está aquí con nosotros? No vamos a decir quién es, pero tiene chaleco verde. Bueno, aquí los dos tienen chaleco verde. Alguna cruz de plata, chiquillos por ahí, ¿no? Bueno, Tato es un poco parecido a Tito. A lo mejor le cambiaron ahí el nombre para no levantar sospechas. El Tato de la barria. O el Tito Drago. Muchas gracias. Chao. Chao. Muchas gracias, don Guillermo. Bueno, al fin pudimos conocer la famosa casa del vampiro de Rancagua. Bueno, que nos dijeron que ahora que no era tan vampiro. Todavía hay que tener todas dudas con Tito Lastarria. Se dicen cosas, hay versiones distintas, la gente dice que era vampiro, dicen que no era vampiro. Lo que importa es que la leyenda está viva y ahí la fuimos a conocer. Y además que a nosotros nos encanta tener distintas versiones de una misma historia. Así que por eso, ahora nos vamos a juntar con un grupo de cuenteros. Vamos a hacer ahí, a compartir un matecito para que nos cuenten otras historias de Rancagua. Porque además Rancagua es una ciudad con mucho cuento. Sí, pues imaginen que tienen un baile propio. ¿Sabían eso? Cuéntales tú que sabían más. ¿Sabían ustedes eso? Lo de latinos es un baile que bailan aquí en Rancagua, valga la redundancia, y que se bailan todas las celebraciones, las fiestas, matrimonios, cumpleaños. Y todos se lo saben. Y todos se saben, la coreografía la bailan igualita. Así que vamos a preguntar por esa leyenda también, porque es una leyenda urbana y moderna, pero leyenda. Y ahora vamos entonces a la Casa de la Cultura de Rancagua, que también tiene mucha historia, para contarnos con todos estos cuenteros locales. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí. Muchas gracias a todos. Nos dijeron que allá habían algunos de los más cuenteros de la zona. Cuenteros ahí. Es verdad, ¿no? En el buen sentido. Es verdad o es cuento. Y por allá, por allá. ¿Ah, sí? Ah, y todos le echanle culpa al otro. Como buenos cuenteros. No, nosotros ya nos dimos cuenta que en Rancagua son buenos para los cuentos, porque llevamos todo el día recorriendo y nos han llegado una cantidad de relatos y de los mismos personajes nos cuentan como 20 cosas distintas. Ya creíamos que nos aprendimos el cuento y después resulta que no era nada así. No, después nos dicen no, pero ese no era él, era el tío. Y decimos, ¿cómo? Bueno, por ejemplo, ahora venimos desde el cementerio, fuimos a conocer la tumba de Tito Lastarria y ahí estuvimos con Don Tato Draco que nos contó otra historia que no era la que habíamos escuchado durante el día. No, mira, yo investigué la figura de Tito Lastarria pero histórica, ya, no a la faula. Él fue un hijo natural de Lisandro Lastarria que fue alcalde de Rancagua, prestamista y tú me decías que le había prestado plata a la familia Correa, ¿no? ¿Y la gente le pagaba o no le pagaba? Le pagaba. Y ahí se confunde la historia, porque el hijo no fue hijo legítimo, fue bautizado como hijo natural, fue bautizado en junio de 1864 como Tito Modesto Senovio Bravo, ya, y su papá Lastarria le pagó la carrera de medicina en la Universidad de Chile y murió a los 25 años de tuberculosis en Putaendo en 1890. Su papá le construyó el mausoleo acá que ustedes vieron en el cementerio. Por eso tiene una fecha, tú te fijas, 1901, que es la fecha en que se autorizó el traslado del cuerpo de Tito Lastarria desde Putaendo hasta Rancagua. Ahora, ¿dónde nace el mito? Porque la forma en cómo se trasladaban los muertos en ese tiempo tenía que ser una carreta de caballo de noche para evitar contaminación de salud y el cajón venía con cadenas. ¡Uh, está apistado! La gente vio eso. El cajón venía amarrado para que no se cayera. Claro, nada más que eso. No era que le están amarrando el alma. No era porque habían torturado el respiro. Claro, entonces, el problema es que usaban esas cadenas antiguas que parecían como pompones de cortinas, como muy señoriales, y se enterró así. Entonces, la gente miraba las cadenas y pasó, empezó todo el problema. El vampiro. ¿Cachán? Y se pasaron el vampiro. Que, claro, que hay que ponerle cadenas para que no resucite. Y ahí viene el emblemito de las cruces y todo eso que ustedes... Entonces, nunca lo encadenó toda la gente porque habían pillado que era un vampiro. Pucha, que son cuentes. Nosotros trajimos... No sabemos. No sabemos. ¿Quién sabe? Capaz. La historia de las interpretaciones. Y falta una cruz. Falta una. Sí. Nosotros trajimos aco, cruz de plata y todo. La historia de que salió en algún momento. ¿Ah, sí? Entonces, había una, ¿no? Ahí un plentero. Una historia similar, porque en 1890, como decía acá el compañero, bueno, cuando se cumplió en 100 años, en 1990, él pudo salir una noche. Solo una noche. Y, claro, y en esa noche el hombre, igual así como que había acumulado su sed de sangre, entonces... ¡Cemos! 100 años. ¿Eso es 100 años? ¿Eso es 100 años? ¿Eso es 100 años? ¿Eso es 100 años? Entonces, claro, como que mordió un par de personas. Y una de esas personas es Don... El mismísimo. No, es Don José. Más conocido como Julio Iglesias. Pero... ¿Qué? ¿Qué Julio Iglesias? Para que no somos de arrancagua. Más contexto. Julio Iglesias es un hombre que se dedica a cantar ahí en el Paseo de Independencia y en eso se llena la vida. Así como que la gente pone su gorra y la gente le da sin soporte voluntario. Pero él, durante 10 años, del 90 a los 2000, fue un vampiro. De hecho, dormía en un ataúd. ¡Ay, pero esto es verdad! ¡Sí! 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 Bueno, y además del título de las taras y los vampiros, ¿hay otros personajes así en Rancagua o en la zona que se conozcan? A mí me pasa una historia con la llorona, una historia de los niños como son de perversos, ¿no? Tengo tres hijos y mi hija, mi hija del medio, que ahora es una muy buena, pero en ese tiempo a su hermano chico le dijo una vez, la llorona puede a veces llamarte y tú no va a tener la voz de la mamá. O sea, la mamá va a ser como nuestra madre que te diga José, ven y tú vas a creer que es la mamá y es la llorona y te va a llevar. Entonces, pobre, tenía un horror hasta que me dice mamá, eres tú. ¡Ay, pobrecito! O sea, va a ser un chavo que está Nicolás Rubio también, ¿no? Ah, nos contaron algo de él. Algo de él nos dijeron en el cementerio. Él era como un millonario, ¿no? Sí, Nicolás Rubio era un empresario, era la primera fábrica de conservas. De conservas de Chile, él fue el dueño. Fue la más importante de Sudamérica y estaba Estados Unidos, Europa, era un millonario y tenía comprado casi todos los alrededor de Rancagua porque ahí tenía sus brutales con los que producían a... Bueno, y que tuvo como 100 hijos. Nicolás Rubio se conoce por haber sido un soltero pero haber sido padre de más de 100 hijos. De Rancagua, un fundador de Rancagua. Se supone. Ahora es un fundador de Rancagua. ¿Vale, Rubio? Y todos bailamos igual. Ahí viene el latino. Ahí viene el latino. Ahí viene el latino. ¿Por qué? Claro, ahí estamos. Oye, porque esa es una leyenda más moderna, pero a mí igual me causa curiosidad. ¿De dónde viene esto de que todos bailan igual en las fiestas? En una salsotena. En una salsotena. ¿En una discoteca? Esta era una persona que hacía coreografía. Entonces empezó como que hacían bailes entretenidos. Lo que pasa es que iban... Y hacían... Y ahí anduvien eso. Y iban muchas mujeres, bailan solas. Y los hombres no bailaban. Entonces se hizo un baile para que bailaran las... Claro. No bailan en salsa. Y estos gallos eran... No eran chilenos, venían de Centroamérica. Entonces dijeron... Vamos a hacer una especie de baile entretenido y entonces bailamos con todas las mujeres. Uno. Y estaba este tipo ahí con la misma coreografía. Para todos. Para todos. Claro. Y desde ahí se traslada desde Machalí el baile. Y ahora, y hoy en día, donde hay un rancaguino se baila... ¡Ah, pero es una apropiación cultural venía de Machalí! Que ya era el baile con el rancaguino. Hay un dato cultural bien curioso porque yo recuerdo, no sé, en los años 90 y algo que al parecer muchas profesoras de educación física parece que iban a esa salsoteca y aprendieron el baile porque a mí me lo hicieron en el colegio. Es una clase de educación física. ¿Qué fue la noche abierta? ¡Qué raro! ¡Evitable! Bueno, lo que nos queda claro es que necesitamos otro episodio con Rancagua porque con esta cantidad de historias tenemos material para los cuenteros para rato. Eso para normal existen en Rancagua. Existe Rancagua, que es lo importante. ¡Ah, y eso! Rancagua existe. No es una leyenda. Oye, eso es bien. Lo más para... No somos trícesis. Lo más para los fans de que Rancagua no existen es que todos hablan de que Rancagua no existe y no tanto... Existe. los fanáticos. Nosotros somos fanáticos. Son reales. No, no, no. No, no, no. Les desaparecemos. Son muy bonos. Los niños empezaron a ver como leyenda de que Rancagua no existía porque era un lugar peligroso, entonces tenías brujo, tenía vampiro, tenía... ¡Qué amabilidados, qué amabilidados! Sí, claro, intentabas el desaparecer del mar. Se está machificando la locura de unos que bailan latidos. Ya, ¿estamos bautizados? Bautizados, bienvenido. ¡Somos rancaguinos! Existen ahora. Quizás alguna vez han escuchado el mito de que Rancagua no existe. Pero nosotros hemos estado todo el día aquí siguiendo sus mitos, escuchando gente y ahora reuniéndonos con todos estos cuenteros y cuenteras locales. Y en cuanto a Tito Lastarria, no sabemos si cuando se caiga la última cruz realmente va a regresar a cobrar sus deudas. Pero lo que sí sabemos es que, mientras tanto, esta tierra es un lugar ideal para juntarse a escuchar y contar historias. Y que, por lo tanto, Rancagua sí existe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!